Hola que tal amigos, Moisés Alce conecta con ustedes, me encuentro en el paseo de la zona colonial en el Conde y precisamente estoy aquí para saber la opinión de la gente sobre si están de acuerdo con el cierre del país fruto del repunte de casos de contagios, de muertes y también conocer la percepción de lo que está ocurriendo con muchas personas que han decidido salir a las calles sin el uso de mascarilla ni el distanciamiento social, veamos. ¿Está de acuerdo con que cierre nuevamente el país? Sí, yo creo que sería bueno que lo cierren por par de días porque la gente está caminando en la calle como que todo está normal y eso lleva a que las personas se contagien más. ¿Estás de acuerdo con que cierren el país nuevamente? Igualmente no, porque realmente yo encontro que la economía del país puede irse al piso, hay muchas personas ya que están desempleados por el mismo tema de la pandemia, de que las empresas tienen que sacar a los empleados. Deben tener un control para sancionarlo, drásticamente, porque estamos diciendo que va a poner los mínimos salarios mínimos y todo eso, multas, pero no han hecho nada y siguen haciendo lo mismo. Yo lo vi anoche, yo venía por ahí, me detuve mirando. Por el simple hecho de usted sentir ya tenga el virus, va a ser que sea cuidadoso por lo que tiene que ver con la familia, las personas mayores, las personas quizás posibles que tengan un poco más de conciencia. Porque si cierren el país, imagínate cómo vamos a entrar con la economía. Por lo menos, bueno, pueden ser que pongan un poquito de restricción para que la gente dé un poquito más de conciencia y tratemos de cerrar un poco más. Un abuso eso, un abuso. Eso es un abuso porque tú ves a la gente sin mascarilla y tú ves que la masa tapa la boca y deja la nariz de cubierta. Es un abuso eso. Si el contagio sigue, sí. No hay que, según la diferencia de cantidades de infectados, puede causar más problemas y muertes. Es decir, si las personas afectadas andan en las calles y los que no están afectados, entonces va a ser una contaminación muy grande para este país. Al fin es que no hay tres lugares, estos lugares que tú vas a estar llenos, súper llenos, esto hay que cerrarlo por 15 o 20 días, pero que sea una vaina en serio, no como lo quisieron, aunque son dos o tres días, nadie respeta la ley, todo el mundo sale y cosas, que sea una cuarentena de verdad. Bueno, si cierren el país nuevamente, la cosa aún estando abierta, está la cosa mala, ahora que lo cierren otra vez, se viera la cosa más peor todavía. La cosa se está complicando y supuestamente el ministro de Salud dijo que hay un 70% ya de la CAM, de los centros de salud ocupados por el COVID-19. Hay que tener control de esto, si es necesario, que haya que otra vez cerrar el país, es necesario, porque es peor que colase el sistema sanitario. Amigos, hemos visto opiniones encontradas respecto a si están de acuerdo o no con el cierre nuevamente del país fruto del alza de contagios, de muertes y del posible colapso del sistema hospitalario aquí en República Dominicana. Esperamos que como dominicanos tomemos conciencia y no esperemos que el gobierno asuma una posición, sino que cada uno trate de no salir en la medida de lo posible, de si salen, respetar el distanciamiento social, el uso obligatorio de mascarilla, que es la única forma hasta el momento de frenar el contagio del coronavirus en el mundo. Recuerden que pueden seguirme a través de las redes sociales, arroba moisés salcé y continuamos con más del contenido del número uno del grupo de medios telemicro de Extremo Extremo.